Bueno, vamos a continuar con, dentro de las interacciones de la radiación con la materia, el efecto Compton, que es quizás, junto con el fotoeléctrico, los más analizados y los más estudiados para los que trabajamos con imágenes en diagnóstico. Muy bien, el efecto Compton ocurre con radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gamma, que tengan valores energéticos que van de la rama baja, de la gama baja de unos 10 kiloelectron volt, más o menos, es bastante aproximado, hacia arriba. ¿Sí? Hay efectos Compton, obviamente, en rangos muy superiores de energía también, ¿no? En 140, en 300, en 360, o sea, hay distintas escalas de energía en las cuales indistintamente el nivel de energía, o sea, no es indistinto, pero para distintos tipos de energía también ocurren estos efectos Compton que ahora vamos a estudiar. Lo que sí es importante ya arrancar con una aclaración, el efecto Compton, a medida que sube la energía del rayo, las probabilidades de que ocurra este efecto son menores, o sea que la probabilidad de que ocurra el efecto Compton es inversamente proporcional a la energía del rayo incidente. ¿Qué significa esto? Lo que acabo de decir, que si la energía del rayo incidente es baja, las probabilidades de que ocurra el efecto Compton son mayores. Eso no indica de que así todo, en energías bastante altas, también ocurra. Muy bien. Veamos de qué se trata el efecto Compton. Nosotros siempre en nuestro esquema básico, tenemos inicialmente el núcleo atómico y las distintas capas electrónicas, que yo lo dibujo obviamente siempre en forma muy básica. Estoy dibujando algunos electrones, ¿no? Obviamente hay bastantes más. Y otro dato importante es que no importa el número atómico del átomo diana, o sea el átomo que va a recibir la interacción, sin importar el número atómico, o sea el número de neutrones, el número de protones que hay aquí dentro, y obviamente de electrones a su alrededor, la posibilidad de que ocurra sea mayor o menor. O sea que esto puede ser un número atómico, un núcleo de un átomo con un número atómico muy bajo o muy alto, y las probabilidades de que ocurra el efecto Compton no varían demasiado. Muy bien. Entonces, nosotros estamos siempre hablando de una interacción, o sea, está llegando un fotón incidente, acuérdense que cuando decimos fotón estamos hablando de una radiación electromagnética, en este caso siempre estamos hablando de radiaciones electromagnéticas que tengan la capacidad de ionizar, por lo tanto estamos hablando de energías importantes, como habíamos dicho antes, esta la vamos a llamar energía incidente, energía del fotón incidente. Muy bien. Y va a tener una determinada lambda, o sea, una determinada longitud de onda, que es, como ya saben, inversamente proporcional a la frecuencia de oscilación de este fotón. Hasta acá vamos bien. Lo que ocurre en el efecto Compton es que suele, la interacción suele ocurrir con las capas más alejadas, o sea, las más externas al átomo. O sea, que en este caso, por ejemplo, está interactuando, lo voy a hacer interactuar con la última capa de este átomo, y lo que ocurre en este efecto es que afecta directamente a este electrón sacándolo de su capa, sacándolo de ser vital, y lo envía fuera del átomo. Vamos a cambiar la E mayúscula por la E minúscula, mejor. Y a este electrón se le va a llamar electrón Compton. Es un electrón que pertenecía a este átomo, pero con la interacción de este fotón incidente, se va. ¿Se va dónde? De acuerdo a su energía cinética. Porque este electrón Compton va a recibir de esta energía incidente una determinada energía cinética. ¿Qué es una energía cinética? Una energía de movimiento, le va a imprimir una velocidad a este electrón. Entonces, cuanto más energía cinética le imprima esta interacción, el electrón Compton va a salir con más energía. Si sale con más energía, va a producir distintos efectos. Si sale con mucha energía, tranquilamente se puede convertir en un electrón, en un electrón que está ionizando otros átomos, tranquilamente. O sea, está sacando electrones de otros átomos, tranquilamente. Y producirse otro efecto Compton, pero ya es distinto porque lo saca, sale a través de un electrón. En realidad no va a ser un efecto Compton, va a ser un proceso de ionización. Correjo. Entonces, muy bien. Y si la energía no es lo suficientemente alta como para hacer que éste produzca otras ionizaciones, posiblemente interaccione de alguna manera con algún choque con algún otro electrón libre. Y es muy probable de que sea captado en algún momento por algún átomo ionizado que esté necesitando ingresar un electrón a sus capas para poder estabilizar su parte eléctrica. ¿Sí? Entonces, el destino de este muchacho que está acá puede ser variado. Interaccionar con otros átomos, ionizar otros átomos, ser captado por otros átomos y pertenecer a otro átomo. Bueno, a éste se le llama electrón Compton, que va a estar saliendo con una determinada energía cinética. Muy bien. O sea, con una determinada velocidad. ¿Qué ocurre en este proceso del efecto Compton? Este electrón, acá llegó un fotón incidente, entrega parte, parte de su energía a este electrón con lo suficientemente fuerza, con lo suficiente energía como para poder romper su energía de enlace. Acuérdense que cada electrón tiene una energía de enlace, que la vamos a llamar ENL. De este electrón, este va a tener, este otro electrón que está en otra capa va a tener otra energía de enlace. Y este otro electrón que está en otra capa va a tener otra energía de enlace. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? Después, es algo bastante común en lo que es este proceso de Compton, de dispersión, que a mí se llama dispersión Compton. Va a salir otro fotón que le vamos a llamar E sub T por, sería una energía, va a tener una energía dispersa. Este es un fotón disperso, que va a tener también un determinado valor de longitud de onda, que la vamos a llamar Lambda Prima. ¿Pero qué ocurre? Si este fotón que llega acá, acuérdense siempre del principio de conservación de la energía. La energía nunca se pierde, siempre se transforma. Recuerden al agua así. Entonces, acá está llegando una determinada energía, que parte de ella va a ser para desprender al electrón de acá, energía de enlace, y parte de esa energía también va a ser para imprimir la velocidad a este electrón que está acá, a este electrón Compton. Entonces, esta energía se va a ver obviamente disminuida, muy disminuida, o bastante disminuida. Entonces, en ese proceso Compton, después este fotón se convierte en este otro fotón, que va a tener una longitud de onda más grande. ¿Por qué? Porque va a tener una energía más chiquita, y va a tener una frecuencia más baja de oscilación. Por lo tanto, podemos asegurar que la longitud de onda lambda prima, seguramente va a ser mayor a la longitud de onda, vamos a usar los mismos colores, a la longitud de onda lambda. Esta es una condición del efecto Compton. Si por algún motivo ocurre que en el efecto Compton tenga una angulación distinta, esta desviación sea distinta, y bueno, la variación que va a haber entre una longitud de onda también va a ser distinta. O sea que, de acuerdo al ángulo con que va a seguir el nuevo fotón, esa variación en ese ángulo va a ser una variación en esta diferencia. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir tranquilamente que acá, si seguimos la dirección del fotón original, va a ser esta. Y esta va a ser la nueva dirección. De nuevo, entonces, acá va a haber un determinado ángulo phi, por llamarlo para poner algún nombre, que en esta angulación justamente está indicando la dispersión, el tipo de dispersión. Hay dispersiones donde son muy leves, y el ángulo phi es muy pequeño, y hay dispersiones que pueden llegar, inclusive, a girar. A girar, prácticamente, a volver esta energía dispersa con un fotón que va hacia ese lado. En este caso, a esto se le llama retrodispersión. Pero son casos muy específicos que ocurren, pero ocurren con menos frecuencia. ¿Sí? El común, el que más vamos a estudiar nosotros, el que más nos va a preocupar nosotros, es el que tiene una angulación determinada, y nos afecta de determinada manera. Bien, bueno, sacando este ejemplo específico de la retrodispersión, acá vemos entonces, lo que nos queda ahora por hacer, es empezar a hacer una evaluación del compuesto energético de todo este proceso. Entonces, podemos escribir, vamos a escribir, este pequeño pizzerrón, vamos a ver cómo lo podemos, hacemos un huequito acá, y podemos decir que la energía incidente, o sea, este fotón, esta energía de este fotón que está llegando, incidente, que incide, es igual, ¿a qué? A la suma de todas las energías en juego. Primero, ¿cuál? La del fotón que se va. E sub D, energía dispersa. Esta. Pero a su vez, ¿a qué dedicó más energía? También le dedicó energía a desprender el electrón, entonces va a haber, además, sumarlo a energía de enlace, pero a su vez, a este electrón le imprimió una velocidad. Entonces, la otra energía puesta en juego en esta ecuación, es la energía cinética del electrón. Esta es la fórmula que relaciona energéticamente todos los procesos energéticos que tienen. Y como verán, acá la energía no se pierde, se está transformando en otra energía. Muy bien. Viendo esto, podemos nosotros decir, sintetizando un poco, que el efecto Compton puede estar afectando tanto tejidos blandos al atravesar el cuerpo humano, como tejidos más duros, como puede ser el hueso. Y los va a atravesar prácticamente, y va a ocurrir, perdón, va a ocurrir tanto en un caso como en otro, sin ninguna dificultad, sin haber demasiada variación en la probabilidad de que ocurra. O sea, que tanto ocurre en los huesos, como ocurre en los tejidos blandos. Y esa es la fórmula. Entonces, en este par de minutitos que nos quedan, hacemos un repaso. Ocurre con energías medias, y cuanto más alta es la energía, más posibilidades de que no ocurra. Acuérdense que la probabilidad es inversamente proporcional. Eso por un lado. Y por otro, bueno, recuerden que siempre ioniza el átomo, y queda así, ese átomo ionizado. Que obviamente, en algún momento va a estar absorbiendo un electrón libre de alguna otra liberación, ¿verdad? Bueno, en principio, este es el efecto Compton. Y vamos a adelantar algo. Por otro lado, este efecto Compton no es beneficioso para las imágenes radiográficas. Y tampoco es beneficioso en las imágenes de medicina nuclear. Que es el objetivo, uno de los objetivos importantes de que ustedes conozcan esto. En cómo esto influye, cómo esto influye en las imágenes. ¿Sí? En este caso vamos a dedicar, en este primer año, vamos a dedicarnos a ver más las imágenes radiográficas. En el año que viene vamos a ver cómo afecta, también en un estudio, centro geográfico de medicina nuclear. Bueno, este es el síntesis efecto Compton.